Déjame ir, Rocco. No sé qué es esto, pero no suena muy amigable. Eso bastará. Es como el parque, pero diferente. ¿Es real? ¿Cómo lo hiciste? Es maravilloso. Trabajo en algo llamado casco de realidad virtual. Es como un juego, pero estás dentro. Un mundo raro no podrá competir con algo así. ¡Alto! ¡Rocco! Creo que está fallando. ¡Imposible! Lo ajustaré. Solo debe ser un cable suelto. ¡Rocco! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Al fin despiertas! ¿Pero qué? ¡Rojo! ¿Y eso? ¡Hace poco estabas... ¡Alto! ¿Dónde estoy? ¡Bienvenido a tu nueva realidad! ¡Tu realidad virtual! ¡Santo Dios! ¡Estoy en el juego! ¡Considera esto en nivel uno! ¿Pero qué? ¡No hay tiempo para preguntas! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tonto! ¡No sabe qué! ¡No escaparás y no vence a todos los jefes! ¡Qué locura! ¡Iré por los demás! ¡Azul! ¡Amigo! ¿También estás aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Me alegra tanto verte! ¡Qué bueno que estás bien! ¡Ah! ¡Calma! ¡Tengo que sacarnos de aquí! ¡Toronjo! ¡Oh, oh! ¡Eso es malo! ¡Bueno, al menos no puede! ¡Ronda uno! ¡Alcanzarme! ¡Ven a jugar! ¡Después de todo es un juego! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Debo llegar al otro lado de algún modo! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Si llego a caer en esas púas, será mi fin! ¡Es hora de contraatacar! Bueno, morder su caparazón impenetrable no funcionará. Debo tener más cuidado, aunque dudo que tenga salud infinita. ¡No podrás escapar! ¡Azul, tú no eres así! ¡No dejes que este juego te vuelva un... ¡Un jefe! ¡Una pelea de jefe! ¡Momento! ¡Eso me da una idea! ¡Ojalá funcione! ¡Guau! ¡Lo hice! ¡Cielos! Espero que esté bien. ¿Ah? ¿Qué? ¡Nuevo nivel! ¿Nuevo nivel? ¿Qué significa? ¡Guau! Creo que esta me servirá. Aunque espero no tener que pelear más. ¡Oh, ya vaya, vaya! ¡Superaste mis expectativas! ¡Ya lo hiciste a mis amigos! Por desgracia, para conseguir ponciada libertad, debes vencer a tus amigos. ¡No dejaré que te salgas con la tuya! ¡Ay, naranja! ¡Ya lo hice! ¡Juro que se fue por aquí! ¡Ronda 2! ¡Púrpura! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Fuego! ¡Me tomaré eso como una! ¡Eres todo mío! ¡Fuego! No lo creo, no te dejaré ir. ¡Qué bueno! No hay daño de caída, a menos que seas azul y caigas en un montón de púas. ¡Oye, baja de ahí! ¡No es una pelea justa! ¡Diablos! ¡Lanza fuego! Creo que tengo algo perfecto para eso. ¡Aquí vamos! Te dije que no eres rival para mí. Ríndete y tal vez te deje vivir. ¡Vamos, vamos, elementos! ¡Hagan lo suyo! ¡Casi no la cuento! Lo siento, Púrpura. Haré lo que tenga que hacer. ¡Nuevo nivel! ¡Que sean alas, que sean alas, que sean alas! ¿A fuego? ¡Está bien! ¡Eres tú! ¿Van dos? ¿Queda uno? Creo que no pasarás el siguiente. ¡Lo dudo! No presumas tanto, Naranja. Hay más desafíos. Supongo que el último jefe será Verde. Quizá pueda hablar un poco con él antes de que se convierta en un monstruo como los demás. Verde. Cielos. No te pongas tan agresivo. ¡Luna triste! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡Santo Dios! ¡Estás horrendo! ¿Ah, sí? ¡Qué bueno que no puedo verme! ¡Ay! ¡Soy más veloz que tú, amigo! ¡Será mejor que te rindas! ¡Y yo soy más fuerte que tú! ¡Ah! ¡Ah, ahí debo esconderme! Es ciego. Quizás no vio a dónde fui. ¿O sí? ¡Pero puedo escucharte! Recuerda, naranja. Los jefes tienen debilidades siempre. ¡Eso es! ¡Debe ser su horrible ojo! ¡Bien, amigo! ¡Atácame! ¡No! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Nuevo nivel! Vencí a los tres jefes. Tengo sus poderes. ¡Gané! ¿No? ¡Gané! ¡Ahí estás! Naranja, justo a tiempo. Veo que venciste a todos. Sí, y ahora ya puedo volver a mi mundo. ¡Lo prometiste! ¡Ay, olvidé mencionarlo! ¡Hay un jefe final! ¡Yo! ¡No! ¡Ronda extra! ¿Te gusta? ¡Lo mismo lo hice! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Subiste de nivel! ¡Debe ser una pelea justa! ¡Inténtalo! ¡Pero nunca podrás vencerme! ¿En verdad creíste que no está hecho a prueba de fuego? ¡Vamos, naranja! ¡Eres más tonto de lo que pensé! ¡Ah! ¡Es mi fin! ¡Sí, lo es! ¡Te enseñaré algo! ¡Este eres tú! ¿Soy yo? ¿En el mundo real? Verás, tu cuerpo fue teletransportado contigo. Lo encontré y lo escondí muy bien. Nunca podrás liberarte. Nunca saldrás de este mundo virtual. Y nunca, jamás me vencerás. ¡Basta! ¡Detente ahora mismo! ¡Mierdo el control! ¡Cuidado! ¡Ves! ¡Una gran falla de diseño! ¡Casi te derroto! ¡Casi te derroto! ¡Alto! ¿Y eso? ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Soy yo! ¡Bien! ¡Ya soy libre! ¡Puntuación perfecta! ¡Felicidades! ¡Ganaste! ¡Locura! ¡Extrañaré mis poderes! ¡Pero vaya! ¡Me alegra estar de vuelta!